Ahora sí, vamos a los 22 apellidos que iniciaron este clásico entre Gimnasia 2, Estudiantes 1. Gimnasia se presentó con Morricone, Luquez, Russo, Espínola, Tempesta, Piguín, Kusenka, Carrio, Pedrazi, Merlini y Villazán. Director técnico Garisto. Estudiantes por su parte lo hizo con Bertero, Jané, Agüero, Trocero, Gravioto, Rodríguez, Miguel Ángel Russo, Sabela, Insúa, Gotardi y Gurrieri. Director técnico Manera. Marcelo Araujo en todos los goles. Ahí está el ingreso de Estudiantes de La Plata. Más de 45.000 australes la recaudación para este partido. En el equipo de Gimnasia se producían tres variantes con respecto al encuentro que habían empatado en Rosario. Russo volvía como marcador central, Kusenka como volante y Merlini con el número 9. En Estudiantes de La Plata no iba a estar Herrera que se lesionó el último fin de semana. Entonces Jané fue el marcador lateral derecho y Cravioto fue el marcador lateral izquierdo. Espectacular recibimiento para el Lobo. Fueron parejos los 45 minutos iniciales. Mientras funcionó este jugador, este número 10, Insúa, y este número 9 que va a recibir la pelota y que se llama Alejandro Sabela, el rendimiento de Estudiantes de La Plata fue realmente bueno. Si bien, adoleció de poder ofensivo en Gotardi y en Gurrieri. Guillermo Rodríguez y Russo permanentemente en la contención. Cravioto se desprendía habitualmente desde el fondo. Aquí el que está llegando es Pedrassi. Quiere colocar la pelota junto al palo izquierdo de Bertero que hace vista. Y atención, miren que bien que le pega Insúa. Un a cero. Realmente un gol espectacular. El derechazo de Insúa. La pelota que ingresa en el ángulo derecho del arco que estaba defendiendo Moriconi. Comenzó a trajinar bien en la mitad de la cancha Kusenka. Carrió iba a aparecer recién en el segundo tiempo. Los desmarques permanentes de Pedrassi y la colaboración de Merlini. Sin embargo con este 1-0 se iban a cerrar los 45 minutos iniciales. Porque la presión de Gimnasia de Grima de la Plata no tuvo la claridad necesaria. Ni tampoco la capacidad técnica en los remates dentro del área de estudiantes como para poder empatar el partido. Alejandro Sabela seguía transformándose en el conductor de Estudiantes de la Plata. Por él pasaban prácticamente todas las pelotas. Y la infracción era la manera que encontraba Gimnasia para cortar el medio campo. De Estudiantes de la Plata. Trocero volvió a jugar de Líbero. Agüero destóper permanentemente sobre el número 9 Sergio Merlini. Hacía zona en el fondo. Cuatro hombres se quedaban en Gimnasia para tan solo dos atacantes que mostraba Estudiantes. Y va a llegar en el segundo tiempo este gol Villasán cayéndose de zurda casi pisando el área chica. Había salido con todo a disputar el último tiempo Gimnasia. Aquí el partido se ponía uno a uno. Iban tres minutos del segundo tiempo. Estaba mucho más suelto Carrió. Prácticamente se transformaba él en el conductor de Gimnasia Grima La Plata. Y lentamente se iba quedando sin aire, sin piernas, Alejandro Sabela. Y entonces quedaba aislado Rubén Insúa en el medio campo. Atención a esta jugada. Espectacular. Merlini se llama. Golazo se dice. Iban 23 minutos. 30 segundos del segundo tiempo. Casi siete hombres en la barrera. Uno se abrió. El festejo de los hombres de Gimnasia que a partir de ese momento se repliega. Alocadamente comenzó a atacar el equipo de Eduardo Luján Manera. Y de contraataque, siempre con Carrió en la conducción, pudo haber rematado el partido del equipo que dirige Luis Garisto. Así se iban a disputar los últimos momentos del encuentro. Ruso que empujaba, Trocero que salía del fondo. Gotardi y Gurrieri que esperaban. Y de contraataque... ...quería llegar el equipo local. Merlini, otro de los que jugó bien en el segundo tiempo. Para ese entonces, Pigni y Kusenka estaban permanentemente cumpliendo la función de obstrucción en el medio campo. Y luego, Ruso ya no salía, Espino la se quedaba. La intención era conservar esa mínima diferencia. Y va a tener Carlos Carrión, el número 10, el capitán de Gimnasia, un par de posibilidades como para aumentar ese 2 a 1. Como aquí. Trocero y el rebote, justo triunfo, independientemente de lo que pasó al final, de Gimnasia frente a Estudiar. ...entretenido y que Gimnasia ganó muy bien. Los goles los convirtieron Insúa, Villazán y Merlini. Y así los relató Federico. Para Gurrieri la devolución para Cravió, todavía hay infracción de Espíndola contra el jugador de Estudiantes. Con ganas de pegarle Insúa... ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de La Plata, espectacular el remate de Insúa. 32 minutos del primer tiempo, Estudiantes 1, Gimnasia 0. Sigue Carrión, tercero en el camino, saca el centro, pasado peligro, Villazán... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia y esgrima La Plata! 3 minutos del segundo tiempo, Villazán recibió el centro pasado, jugada personal de Carlos Carrión y derrota Bertero. 1 para Gimnasia, 1 para Estudiantes. 22 minutos del complemento, 1 a 1 el encuentro. Tiro libre de riesgo cerca de la media luna del área, favorece a Gimnasia. 8 hombres de Estudiantes en La Barrera, varios de Gimnasia para ejecutar. Puede pegarle Carlos Russo. ¡No, Merlini! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gimnasia y esgrima La Plata! Sergio Merlini, impecable tiro libre, 23 minutos del complemento, Gimnasia 2, Estudiantes 1. Gracias Rodolfo Federico, qué partido remontó a Gimnasia, ¿verdad Eduardo? Sí, qué golazo el de Merlini en segundo, realmente una maravilla, es para verlo pero mil veces.